Buenas tardes mi gente, hermosos cuerpos latinos, bienvenidos a mi canal y bueno prepárate porque lo que ven es contenido que da miedo vamos a hacerle un masaje especialmente en espalda alta ok, en esta zona se acumula mucha grasa, se te parte el mondongo mambi, realiza esto 2-3 veces a la semana, sencillo aceite de tu preferencia, copa sueca, mano parejo, paleta de cocina de maderoterapia, lo que tu tengas, vamos a activar ganglios axilares, pequeños movimientos, ok, en esta zona porque vamos a remover y enviar de una vez, que es lo primero que hacemos mira, ve, me lo voy a hacer yo, esta espalda, ok, y luego vamos a arrastrar, ya ya lo tiene activado, con los cuaceticos le digo, prepárate porque tiene algo maravilloso es lo que vamos a hacer, primera técnica, siempre utilizo los deditos mira, ve, con unos ganchitos, empezar a trabajar a remover, esta zonita, primero trabajo una parte y luego la otra trabajo, trabajo, trabajo y luego que es lo que voy a hacer siempre, voy a arrastrar y voy a enviar hacia axilar si tu tienes a alguien que te lo haga excelente, ok, tengo la copa sueca donde puedo trabajar de esta forma puedo remover o con el famoso machucador de ajo trabajo y, que es lo que voy a hacer siempre voy a arrastrar hacia la zona axilar y que es lo que hago, mira, ve, enviando para que pueda salir todo ese líquido esa grasita, igual, hasta puedo jugar con lo que tenga trabajo nuevamente con los nudillos, mira, ve, yo a los gorditos que hacía así en la caja, a pesar de que ella es flaca, ella todavía tiene una grasita ahí la piel colgando, trabajo por 20 segundos y siempre de esta forma, porque estamos trabajando cuando la alta, mira, ve, en esta zona con los nudillos movimiento circular la piel se pone un poco colorada, es normal trabajo por 20 segundos y me enfoco primero en un lado, luego en otro agarro la paletita, empiezo a arrastrar de abajo, arriba, de arriba, abajo esta paletita tiene una forma que me encanta que te ayuda, ok, a remover, mira, eh igual está la paleta de cosita tenemos el famoso champiñón lo cual te va a ayudar también a trabajar, a remover y sencillo cuando la piel está colorada ahora entramos en descanso y luego me voy a la otra siempre le coloco aceitico para no maltratar la piel trabajo por 20 segundos y siempre voy a drenar para terminar, ¿qué es lo que hago? arrastro, arrastro, arrastro y simplemente luego envío envío, tiene dos formas también puedes arrastrar hasta abajo enviar acá en los inguinales y así poco a poco vas a tener esa espalda divina suscríbete a mi canal coméntame y comparte y vamos con todos cuerpos latinos ¡Gracias! ¡Gracias!